¡Suscríbete! ¡Vamos a ser campeones, hermano! ¡Vamos a ser campeones! Por ustedes, por los que no pueden jugar, hermano, chicha Bueno, parteros, lo queremos, pero lo queremos Lo queremos, hermano Por eso, hermano, nosotros adentro Por nuestros niños, nuestros hijos Por nuestros padres Por nuestra esposa, hermano ¡Hoy no nos podemos guardar nada! ¡Hay que ser campeones, hijo de puta! ¡Hay que moler! ¡Hay que moler hoy, hermano! ¡Vamos a ser campeones, hermano! ¡Los ojos con el ámbito! ¡Manejemos los ojos! ¡Vamos a un gato de pato! ¡A la amarilla! ¡El mar! ¡Ide las manos! ¡De una vez! ¡條 hora! ¡Fuerza! 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 ¡Fueza! ¡Fuerza!